bienvenidos a un nuevo vídeo en este canal de youtube el canal de haward melgar no olvide que para estar al tanto de cada vídeo que acá se sube usted simplemente tiene que suscribirse y activar la campana de las notificaciones y usted se enterará de todo absolutamente todo hoy una información importante y es que además de importante es impactante ya que millones de personas en los estados unidos están siendo robadas y de qué manera pues acá le vamos a decir cómo es que esta nueva modalidad de estafa está afectando a millones de personas y mucho ojo porque usted podría ser una de esas víctimas sin siquiera saberlo le interesa pues coloque su dispositivo en un lugar adecuado suba el volumen que acá iniciamos y es que los estafadores hoy en día no solamente clonan tarjetas sino que clonan tu voz para poder robarte tu dinero así es pareciera que estamos hablando de alguna trama de alguna película pero la inteligencia artificial y toda la tecnología que está al alcance de cualquiera hoy en día puede ser un arma de dos filos y es que si bien puede ayudarnos a lograr grandes avances en diferentes áreas de nuestra vida también puede ayudar a los delincuentes a hacer sus fechorías con herramientas cada vez más sofisticadas y es justamente lo que se ha detectado que está ocurriendo en las últimas semanas de acuerdo con informes oficiales debe usted de tener cuidado con responder llamadas de números telefónicos desconocidos y sobre todo dejar que primero hable la otra persona ya que esta nueva estafa consiste en grabar fragmentos de su voz así es grabar fragmentos de su voz para usarlos después con sus familias y amigos y así poder robarles dinero tal pareciera que fuera el método que utilizan los grandes cantantes que cuando están en los estudios de grabación graban fragmentos de sus canciones en esta ocasión estos estafadores están grabando fragmentos de su voz para luego unirlos y crear algún tipo de frase que pueda engañar a sus conocidos esta estafa claro está ha sido detectada por la comisión federal del comercio quien acaba de lanzar una seria advertencia a sus consumidores la cual dice de la siguiente manera deben tener cuidado con los estafadores que graban en secreto las voces de las personas para luego hacerse pasar por ellos este tipo de estafa se utiliza para presionar a los familiares y pedirles que les entreguen su dinero si usted recibe una llamada hay una voz aterrorizada en la línea que pueda ser su nieto que dice que está en un gran problema como haber destrozado el auto y que terminó en la cárcel pero usted lo puede ayudar enviándole dinero usted ante esta situación tiene que respirar hondo y pensar que usted ya escuchó en este canal de youtube hablar de las estafas a los abuelos pero claro esas frases y esa voz es muy propio de su nieto así lo escribió el especialista en educación del consumidor álvaro puig en el sitio de la agencia federal del comercio según los expertos los estafadores no necesitan que usted hable mucho tiempo o que usted cuente muchas anécdotas con tan solo obtener tres segundos de su voz contémoslo uno dos tres con esa mínima cantidad de tiempo les será suficiente para poder hacer un clip de audio el cual logre engañar por completo a sus amigos y su familia si hiciste un video de tiktok con tu voz incluso es suficiente así lo dijo hany farid en una entrevista a cbs este que es un profesor de análisis forense digital de la universidad de california en berkeley lo cual pone en alarma a muchas personas que en sus redes sociales se disponen a hacer tiktok o diferentes vídeos no confíes en la voz advierten también usted tiene que llamar a la persona que supuestamente lo contactó y verificar su historia de inicio a fin use un número de teléfono que sepa que es suyo si no puede comunicarse con ese ser querido con ese amigo tiene que intentar comunicarse con él a través de otro familiar o a través de sus amigos en común para saber si en verdad esta persona está pasando por algún aprieto de acuerdo a los expertos la mejor manera de poder protegerse es no contestando números de teléfono desconocidos y por si alguna razón usted lo tiene que hacer entonces lo mejor es que no emita ni una sola palabra es mejor dejar hablar a tu interlocutor usted cuando conteste números desconocidos tiene que ser lo más frío posible un saludo de un hola hello y simplemente eso dejar que la otra persona hable otro dato clave también es determinar entre familiares y amigos una palabra clave para que sirva como referencia cuando haya una llamada en la que algún malhechor se pueda estar haciendo pasar por alguno de sus miembros recordemos que esta nueva modalidad de robo de dinero y de estafa no es únicamente para quitarle su dinero valga la redundancia sino que también pueden utilizarla para poder quitarle otros bienes como poder robarle su hipoteca por ejemplo y es que algunas de las estafas más comunes son las siguientes la estafa relacionada al puntaje crediticio y es que usted tiene que poner mucha atención cuando usted busca un préstamo y las ofertas que le hacen con su puntaje crediticio otra de las estafas también es de depósito de garantía y estas tienen que ver con el pishing que intentará llevarse los costos de cierre y el pago inicial de una hipoteca para una cuenta bancaria privada otra de las estafas es de las tasas hipotecarias más bajas usted tiene que consultar a una persona de su confianza que le ayude a investigar más acerca de las tasas hipotecarias otra de las estafas también es de alivio de ejecución hipotecaria en donde te ofrecen reducir los pagos de tu hipoteca a cambio de un pago inicial pero desde que te dicen este pago inicial tú debes de sospechar porque posiblemente se trate de un fraude y por supuesto en este canal de youtube siempre preocupados por su estado financiero y porque que usted no caiga en las redes de personas inescrupulosas que únicamente buscan apropiarse de lo que a usted le ha costado tanto trabajo en esta ocasión pues les hablamos acerca de estas estafas esta nueva modalidad de estafas en donde clonan su voz si usted piensa que esta información le va a servir a muchas más personas compártalo envíeselo a sus amigos y familiares y mientras todo eso sucede nosotros nos estaremos encontrando en un próximo vídeo acá en este canal de youtube el canal de jaguar melgar melgar